¡Una puta piedra! Uf, hay un bot ahí. Sí, los bots… Cuando tengamos arcos y tal, nos hacemos… Hace unos barriles sin que me veas. Además, está guay porque tenemos… Fijaos que a la derecha tenemos la estación… Y nos podemos farmear el metro. ¿Para reciclar tenemos cerca, Tanizen? La cúpula masónica es lo que estoy yendo a mirar. Cúpula masónica. Igual es exactamente lo mismo. Cúpula masónica. Madre mía. Si es como la cúpula del juego, hay un montón de cajas bretes ahí, la putada, que tiene radiación. Ah… Chilita tiene que estar por aquí. Tiene una puta piedra. Vale, vale, vale. Ahí va. Uh, lanza de piedra. Vamos. Chavales, muy cerca, muy cerca, bebesitas. Yo estoy en teoría encima de mi cadáver y no lo veo. Tú estás en N19, ¿no? Para dar metín, ¿no, Tani? ¿Ves una mochila por aquí? Hostia, cabalí otra vez. Estoy a donde ellos y voy ahora yo, que estoy mirándolo a la recicla alimentado. Vale, vale. Estamos, te digo, la casa está en N17, esquina inferior izquierda. Ah, pues mira, estoy ya aquí al lado, Tete. Vale, pues vas a ver un uno por uno ahí de madera y vas a ver a Bijín… Con esto te puedes hacer sacos. Vale, vale, chavales. Llego a la base, ¿eh? No me matéis. ¿Quién te va a matar? ¿Loco? Bueno… ¿Y vosotros? A ver, pregúntale a Tannisen, está muy violento. Vale, ¿y quién me puede abrir para meter farming? Que tengo cositas. Yo te tengo que abrir, pero es que la voy ahora. Oye, voy a armarme de valor y… A ver, ¿quién es este? Alguien picando madera, ¿no? Talando. La mierda llega a Bijín. ¿Quién es? ¡Bijín! ¡Uh! Toma, mira. ¿Qué me das? Toma, a eso te… ¡Oh! Una hecha de piedra, gracias. Venga, vamos a talar todo el mundo. A ver, la casita, ¿dónde está? Alguien talando, pero no sé dónde. Vale, estoy en casa. Vale, estoy bajando ya, imantado. Voy para allá. A ver, muchachos, la casita… La casa… Déjame la hacha, déjame la hacha. No, te dejo todo esto, déjalo en casa. ¿Podéis saltar? Focus. Déjame la hacha. Déjame la hacha. Ah, vale, vale, vale. ¿Pero qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Pero con qué pico yo? ¿Qué tienes? Un momento, que estoy tirando las cosas. Me cago la… Acabo de matarlas. Me estaba… ¡Hostia! Soy yo, soy yo, gilipollas. Para, para, para. Ah, vale, vale, vale. Qué susto, cabrón. ¡Hostia! Venga, por matarla. ¡Buena, buena, buena! ¡Vame, polla! ¡Hoy montado, madre mía! Levántame, levántame. Muy buena esa. Tiene un montón de mierda. Tiene un montón de mierda. Pero no hables por los dos sitios a la vez, gilipollas. Ah, perdón, perdón. ¡Hostia, lo que lleva este! ¡La rascada del año, tú! Cien de cra y todo, bro. Ábrelo, tío, por favor. Ábrelo ya. Estoy yendo ya, estoy yendo ya. Tiene ropa y todo. Cógelo todo, todo. Cógelo todo, todo. Todo, 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 todo. A ver, a ver, a ver. Estoy bajando y estoy llegando. Abrir la puta casa, por favor. Sí, tío, por favor. La puta casa, tío. Tío, cara de mierda, por favor. Me cago en la puta. Coge el hacha, que el hacha viene bien pata. ¡Vale, mía! ¡Abrirme la puta casa, colegas! La puta casa la abre alguien. ¡La puta casa, coño! Mira, mira, gente. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, gusto. ¿Alguien puede abrir la casa? Literal, porque es que tengo cosas interesantes, de verdad. No, yo voy, yo voy, tío. Vale, ya está. Vámonos. Vale, yendo a la casa ya. Tardo un minuto. ¡Que me viene un tío a matar! ¡Ey, ey, ey! ¡Ostia, que hay gente aquí! ¡Auro, auro, auro, auro! O abrir la casa, tío, o mu... Es que muero, muero. Que soy yo, que soy yo. Ah, vale, vale, vale. Uf, te iba remontando, ¿eh? De verdad, es importante abrir la casa, tío. Llevamos muchas cosas. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando ya. Le doy encima al imantado y todo. Es que, Tanice, no puede ser esto, hermano. Tengo, mira lo que tengo imantado. Te regalo esto para ti. Mira. ¿Agüita? Toma. Ahí lo tienes. Vaya mierda. ¿Cómo que vaya mierda? Eso nos va a salvar de muchas cosas. Vale, no hay reciclen en la cúpula, eh. ¡Hostia, el agua que le he tirado! Oye, de verdad, Tanice, ¿qué coño es lo tuyo? Voy a quitar los coes. ¿Y qué como? Abrir la casa, por favor, es importante. La metemos en el hijo, tío. No, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Déjate, déjate. Abre, abre. Eres tú ese imantado, salta. Salta imantado, vale. Te doy ting, te doy ting. Ya estoy aquí, mírame, izquierda. Estoy cargadísimo, cabrón. Vale, vale, hay que hacer cajas, no entra todo. Yo tengo un montón de cosas también. Ya estás, invitado. Dani, por Dios. Velo, Bruno. Listo. Open, open. Hemos matado uno, que te fumo un porro. Madre mía, pero si no os cabe una mierda. Sí, tienes que hacer cajita. Pero es que no hay madera, tío. Si tenéis madera... He metido mil de madera, he metido mil. Pues haz una cajita pequeña o dos. Claro, te voy a dejar. El mille de Valle Blanca no sirve para nada, ¿no? Focus, voy a quitar los codes, te los doy a ti, ¿vale? Que tú vas a estar aquí más tiempo, es absurdo que lo estará yo. Toma, píllalo aquí, Focus, ven. Voy a coger un poquito de piedra. Pásame fechita. Donde vamos a hacer la casa. Estaba pillando zona para ver cómo montarla. Focus, te he dado tiros de costura y todo eso. Hay que hacer una hoguera, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. Voy, voy. Aquí, lo único que aquí la recicladora, ¿dónde está? En la cúpula no hay. Hay que mirar en la estación. En la estación seguramente sí que haya. Sí, en la estación. En la cúpula no hay. Acabo de recorrer toda la cúpula entera y no hay de esto. ¿Queréis agüita alguno? Tengo esto. Vale, abre la casa. Dame una cervecita. Una rubia de esa. Toma, toma el de este. Una cervecita. Bobina de Tesla. ¿Qué estáis tirando, tío? Vamos, vamos, vamos. Para afuera, para adentro. Pero no es que hay dentro. Oye, ya podemos hablar aquí, ¿no? ¿Y eso? Oye, ¿qué coño me ha tirado? Eso fue guppich, ¿eh? Que yo no he sido, hombre. ¿Me tengo que curar ahora, gilipollas? Pero va a ser que yo necesito… Me ha gastado recursos inútil. Pero a ver… De verdad, fomos jugueteando, tío. Estoy haciendo un horno Focus, ¿vale? Para empezar a quemar ya. Vale. Jugueteando. Me hace falta hacer… Me hace falta piedra… Madera… ¿Hablamos por el juego ya? No, quedan media hora todavía. Vale. Hay que aprovechar. Kauin… Yo tengo cosita, ¿dónde la dejo? Tengo hambre. ¿Estáis haciendo la caja, que os dije? No. ¡Yo sí, yo sí, yo sí! Van dos cajas de camino ya. Vale, perfecto. Las pones donde estás tú ahora mismo, Auron, y listo. Donde está imantado. Pongo el horno imantado. Échate un poco pa' la izquierda, please. Súbete de ahí. Déjame pasar, déjame pasar imantada. Sí, que tiene que abrir la puerta. A ver… Abre. Vale, perfecto. Vale, pongo el horno ahí, Focus. ¿Dónde están mis cajas, tío? Pasa, pasa, pasa. ¿Hace falta piedra? Joder, no se pueden acumular como en Minecraft. Auron, ¿para cuándo es eso, bro? Mira, una cajita aquí. Ahí. Vale, perfecto. Pues seguir dejando cositas. Tengo otra. La otra ahí ya no cabe, ¿no? Tenemos un montón de compos, eh. Mira, dejo ahí azufre tú, ¿vale? Para que lo tengas. ¿De la piedra en el armario? Mira, sí, mete más madera. Mételo, anda, porfa. Que no llego. Vale, me voy por ahí a cazar, ¿vale? Venga, suerte. Sí, yo te ayudo porque necesito encontrarte para hacerme un arco. Escucharme una cosa. Haceros todo el camino. Voy yo ahora con vosotros. Iré haciendo todo el camino hasta la estación, ¿vale? Que hacia arriba haya ido yo. He dejado botellas de agua. El bote imantado. Se va a matar. ¿Me has oído imantado? Sí. ¿Está muerto? No, no, está casi, casi. Cajas de mierda, tío. Es que no cabe nada. Lo cargamos, no lo hemos cargado. Bien. ¿Qué tiene? Entre los dos. Nada. No, si no, eso viene bien para el revólver. Focus, no cabe, no cabe. Vete hacia afuera. Perdón, perdón. Pon la caja aquí, la que tienes. Ponla aquí. ¿Dónde? Vente para aquí, Vinny. Vamos a intentar barrilear, ¿vale? Voy. Ahí. Sí, sí, ponla ahí. Ahí está, chuparla. Y ahora pasamos por aquí así. Vale, perfecto. ¿Cómo me ayuda a picar un poco de piedra? Yo ahora voy a picar de todo. Vale, nosotros barrileamos. Yo barrileo con... Con imantado y uviz. Barrilead, barrilead. Y revisar la recicladora. Porfa, es que haya recicladora en el puerto. Ordena cofres, Tannisen. Qué susto me ha dado, me cago en mi puta madre. En un arobusto, tío. El chocas, el cabrón, tío. Da asco, da asco, como da asco a Auronplay, tío. Y esta movidita de... Tannisen, te acabo de lootear, Tannisen. Tenía algo que va, ¿no? Nada, tenía ropa, tu ropa, tío. Está bueno. ¿Cositas? Gracias. Gracias.